Para este jueves se pronostican nubes dispersas con temperatura de 14 grados como mínima y máxima con 32 grados centígrados, sin probabilidad de lluvia y vientos del sureste a 14 kilómetros por hora. En el municipio de Jalpan de Serra la mínima será de 12 grados centígrados y la máxima de 31 con nubes dispersas. En Huimilpan la temperatura mínima estará en los 9 grados y la máxima en 27 grados centígrados, sin probabilidad de lluvia pero sí con cielo nublado. En Ezequiel Montes el día empezará con una mínima de 10 grados centígrados y para la tarde la máxima será de 30 grados. El cielo estará despejado y será un día caluroso. Este viernes estará entre los 13 y los 33 grados centígrados. El cielo presentará nubes dispersas y vientos leves a 12 kilómetros por hora. Para el sábado la mínima será de 14 y la máxima de 33 grados centígrados. El cielo estará completamente despejado. Y para el cierre de semana se pronostica una mínima de 12 y una máxima de 33 grados centígrados. Cielo con nubes dispersas y viento del suroeste a 17 kilómetros por hora.